Estimado Miguel, en esta particular situación que todos y todas estamos atravesando, elijo este formato porque entiendo que es el modo más directo y eficaz de establecer un diálogo con quien preside la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Durante todo este proceso legislativo que lleva ya largos meses, opté por un prudente silencio, basado en la firme convicción del respeto por la división de poderes que siempre he sostenido desde los espacios institucionales por los que he transitado. La pandemia del coronavirus ha generado una particular situación de excepción y de emergencia, en la que el conjunto de las fuerzas políticas, sociales y económicas debemos aunar nuestros esfuerzos para encontrar una solución. El presidente de la Nación ha sido claro, el mundo atraviesa una amenaza y la Argentina también está en riesgo. Es el problema de salud más grave que hemos tenido en toda nuestra vida democrática. Nuestro gobernador, Omar Perotti, quien ha sido elegido por la voluntad popular y ejerce sus funciones hace tan solo tres meses, frente a la crítica situación a la que antes me refería, nos ha enviado un proyecto que además de ser razonable y comprensivo de nuestro presente, nos sitúa sin eufemismos y con total transparencia frente a la alternativa de legislar para una sociedad que hoy espera de su dirigencia gestos de grandeza y responsabilidad. Si ante esta situación no tenemos pleno conocimiento de que los santafesinos y las santafesinas estamos en emergencia, ¿cuándo será entonces? También el diputado nacional Mario Negri, sin duda uno de los más duros opositores al movimiento del cual formo parte, se puso a disposición sin matices y sin especulaciones. Hace unos días dijo, presidente Alberto Fernández, usted es el comandante de esta batalla, somos uno solo en esta pandemia. El propio presidente de su bloque, el diputado provincial Pablo Farías, calificó la situación que ha promovido el coronavirus como la peor emergencia en 100 años a nivel mundial. Entonces, yo me pregunto, Miguel, ¿cómo no vamos a estar del mismo lado? Las familias están en sus hogares, haciendo su parte, cuidándose para cuidarnos a todos. Nos interpelan a que hagamos con responsabilidad lo que nos corresponde, poner al Estado a su lado, brindarles un gobierno que tenga herramientas para garantizarles sus derechos, su seguridad y sobre todo su salud. Saber entender los signos de los tiempos y desentrañar nuevas gestualidades sociales supone un desafío para los que creemos en un modo diferente y disruptivo de hacer política. Algunos guiones, aunque parezcan efectivos a la hora del conteo legislativo e incluso de los provisorios triunfos electorales, han fenecido frente a un reclamo social que exige otros apegos y otras fidelidades. Seremos juzgados, no ya por las urnas, que cíclicamente se nos ofrecen como la boca de ingreso de las adhesiones o de los malestares. Seremos juzgados en la cercanía del acontecer de cada día de nuestras vidas, porque en este nuevo orden que la pandemia ha instalado, un día de nuestras vidas en cuarentena cobra un sentido diferente y a la vez se convierte en rector de nuevas percepciones sociales. Esas que hacen que un pueblo se permita dar un salto hacia nuevos paradigmas que le aseguren y garanticen que los consensos y los diálogos sean los protagonistas. Miguel, nos conocemos hace mucho tiempo. Nos hemos enfrentado a enormes desafíos cuando fuimos parte, con otros actores institucionales, de la persecución de graves encrucijadas que la historia de nuestra provincia nunca había siquiera pensado iba a instalarse en nuestro territorio. Y me refiero a la lucha contra el narcocrimen. Allí estuvimos, cada uno en el lugar que debimos ocupar. Y lo celebro. Fuiste dos veces intendente de una gran ciudad, mi ciudad, la ciudad de Rosario, senador y gobernador de esta provincia. En síntesis, sos un hombre que ha dedicado su vida a la cosa pública y como tal formado y con la suficiente experiencia para saber discernir cuándo estamos frente a un escenario de emergencia que requiere de medidas excepcionales. Sé de la ética de la responsabilidad que atraviesa los valores del espacio político del cual formás parte. Y por tal motivo, entiendo que en las actuales circunstancias querrás estar cerca de aquellos que depositaron en vos tantas veces su confianza. La decisión tomada en la tarde de ayer por el bloque del Frente Progresista, Cívico y Social pareciera no contemplar el actual escenario que nos toca transitar. Esto te lo digo no sólo como parte de una construcción política que hoy dirige los destinos de esta provincia y que entiende el valor de una oposición constructiva, responsable y solidaria, sino también como mujer y como madre. Es el lugar que hoy las mujeres de mi provincia, entiendo, están sosteniendo desde sus hogares con entereza y valentía. Por eso te pido, Miguel, que reconsideres tu decisión en relación a la sanción de la Ley de Declaración del Estado de Necesidad Pública que hoy el Senado Provincial, incorporando mayor consenso y mayor legitimidad, ha insistido en remitir a la Honorable Cámara de Diputados que presidís. Escribo estas palabras con la esperanza de que sean un aporte para lograr un acuerdo que nos ayude a superar este duro momento. Y te reitero, Miguel, en esta batalla contra el coronavirus no hay grieta ni espacio para la especulación. Con el afecto y el respeto de siempre.